Este texto de Mateo 5.5 en que se habla, Nuestro Señor Jesucristo habla de que los mansos van a heredar un reino lo cual concuerda con la promesa que había mencionado ahorita que tiene la palabra en dice pues la palabra de Dios en Génesis capítulo 15 en que Dios le promete un terreno a Abraham lo que llamamos la tierra prometida y vamos a comparar este texto con la promesa que tienen los miembros de la iglesia de Dios que alude a la nueva Jerusalén cuando uno no se acuerda exactamente de un texto tenemos la posibilidad de consultar una concordancia y entonces rápidamente, porque no me acuerdo, yo sé que está, que hay una, que en el libro de Gálatas y en el libro o la carta a los hebreos, ambas escritas por el apóstol Pablo se menciona esta ciudad que es la nueva Jerusalén, la cual se habla en el libro de Apocalipsis de que desciende del cielo en el capítulo 21 y esta ciudad es la promesa que tienen los miembros de la iglesia de Dios según estas epístolas que escribe el apóstol Pablo entonces para no demorarme buscando en la Biblia voy a ubicar el término en una concordancia el término de Jerusalén esto también para mostrarles cuando ustedes no se acuerden de un texto pueden utilizar una concordancia o buscar Jerusalén y entonces tenemos acá encontré ya el término Jerusalén y busco Jerusalén en los libros que escribió o sea, que textos que hablan de esta ciudad están por ejemplo en las cartas del Nuevo Testamento cualquiera de ellas y entonces se encuentro acá está en Gálatas capítulo 4 verso 26 también está en Hebreos capítulo 12 verso 22 y como mencioné ahora en el Apocalipsis entonces voy a tomar dos textos el de Gálatas y el de Hebreos bueno, vamos a notarlos acá Gálatas 4 verso 26 y vamos a escribirlo acá entonces como he venido diciendo está trato de distinguir tres grupos que son Israel al cual Dios les tiene prometido un reino el cual se menciona también en los profetas por ejemplo Daniel capítulo 2 verso 44 está por ejemplo en el profeta Isaías en el capítulo 2 se anuncia como va a ser la gloria de ese reino capítulo 11 capítulo 35 capítulo 60 si no estoy mal también el 61 en Miqueas capítulo 5 verso 2 o sea que la Palabra de Dios o sea que la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento menciona muchos textos donde se menciona o sea donde se habla de este reino que va a existir en la Tierra entonces acá este segundo grupo que es la Iglesia de Dios vamos a hacer lo siguiente tenemos el primer grupo que es Israel el segundo por ejemplo acá la Iglesia de Dios segundo grupo y voy a dar dos textos para ver que promesa tiene esta Iglesia de Dios que como sabemos son esta Iglesia de Dios y Hebreos 12.22 bueno ese es el segundo grupo y el tercer grupo que viene siendo el cuerpo de Cristo entonces voy a voy a leer rápidamente y el tercer grupo que es el cuerpo de Cristo entonces voy a leer rápidamente estos textos para que veamos que hay una diferencia en las promesas que tiene el primer grupo que es Israel del segundo grupo que es la Iglesia de Dios le damos el de Gálatas capítulo 4 verso 26 rápidamente bueno dice así en la carta en el capítulo 4 4 26 estaba tomando otro libro 426 yo creo que deberíamos tomar unos textos anteriores eh tomemos desde el 24 no tomemos desde le damos desde el 20 no le damos desde el 21 díganme ustedes que quieren estar bajo la ley no se dan cuenta de que la ley dice porque está escrito que Abraham que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava de la mujer esclava y otro de la mujer libre sigue el 23 su hijo por la mujer esclava nació de una manera ordinaria pero su hijo de la mujer libre nació como resultado de una promesa sabemos sabemos que el contexto en este libro a lo tal hasta esta carta es que algunos creyentes los judaizantes les estaban diciendo que debían obedecer la ley y estos eran creyentes eh gentiles que recordemos a ellos solo se les dio las cuatro ordenanzas de del capítulo 15 del libro de los hechos del concilio pues de Jerusalén entonces dice Pablo en el verso 24 estas cosas pueden tomarse figurativamente dice él porque dice él que las mujeres representan dos pactos un pacto es del monte Sinaí y este tiene hijos que que son que son para ser esclavos entonces lo que él dice es que Agar representa el monte Sinaí